¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Informa de Monster Hunter Now. Si lo recuerdan compañeros cazadores, les dije que iba a estar más atento a este jueguillo, ya que muchas personas parecen estar interesadas en él, a mí todavía me está pololeando, todavía me está regaloneando un poquito, todavía no me convence al 100%, pero a medida que voy mirando cosillas, como que me dan ganas de jugarlo. Por ejemplo, el sistema de combate me pareció muy entretenido, eso de dejar el dedo presionado para cargar el martillo y luego soltarlo para pegar el golpe. La verdad es que me gustó mucho, no sé si a ustedes les llamó la atención, creo que la dinámica de dejar apretado el botón para ciertas acciones del cazador y de las armas me pareció súper bien, creo que es súper realista con el mundo de Monster Hunter. Y cada vez que miro los videos, como que cada vez como que me dan más ganitas de jugarlo. Yo nunca jugué el Pokémon GO así de manera muy extensa, sí lo jugué al principio cuando salió, incluso me compré un teléfono para poder jugarlo. Pero este juego yo creo que lo estoy esperando con tranquilidad, con cero expectativas, por lo tanto a lo mejor puede que me guste cuando salga al mercado. Yo sé que algunas personas lo están esperando. Yo ya hice la precarga, se podría decir, ya me inscribí. Y como les dije en un video anterior, y de eso se trata el video actual, es que ya se llegó al millón de suscripciones o de pre-descargas o de pre-registros de Monster Hunter Now. Recuerden que la meta eran 5 millones y todavía falta más de un mes para que el juego salga realmente al mercado en los celulares. Y como les dije esa vez en el más informa, es muy probable que se llegue a la meta de los 5 millones, ya que en Japón este juego seguramente va a ser furor. La mayoría de la gente tiene celulares, la mayoría de la gente pasa mucho tiempo en el metro, en la locomoción, en bicicleta, en los colegios, etc. Y un juego de celular gratuito, en el cual puedas farmear diariamente un par de monstruos o tres monstruitos. Creo que va a ser de mucho éxito allá en la tierra de esos nacientes. Y nosotros acá en Occidente, creo que también le daremos una probadita. Yo no me desplazo mucho en la ciudad, trabajo muy cerca de mi casa. Pero estoy seguro que por aquí debe haber algún centro de farmeo minerales, de flores, algún monstruito por ahí. Y si logro conectar mi celular al computador, les voy a traer gameplay ahí de Monster Hunter Now. Voy a estar atento a todas las noticias. Tenemos buena noticia entonces. Un millón de pre-registros. Así que yo creo que al juego le va a ir bastante bien. ¿Qué creen ustedes? ¿Vamos a llegar a la meta de los 5 millones? ¿Ustedes lo van a probar? ¿Ya hicieron el pre-registro? Abajito en la descripción van a encontrar el link donde pueden hacer el pre-registro. También lo pueden hacer en su teléfono. En la Store. Es más fácil. Creo que la mayoría de los celulares modernos lo van a poder correr bien. Así que no vamos a tener problemas. No es como Genshin Impact. Yo creo que no es Genshin Impact este juego. Que va a pedir caleta de recursos. Ni que tampoco va a gastar la batería como loco. Pero creo que puede ser un éxito. Un Sleep Hit. Puede ser este Monster Hunter Now. Eso es compañeros. Si no se han pre-registrado. Pre-registrense para que nos den esos ítems tan valiosos y suculentos. Cuando salga el juego. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto. Acá es MasamuneTV. Bye bye. Adiós adiós. 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 Adiós.